Esto funciona tan rápido que te van a sorprender los resultados. Se trata de un hábito, un hábito que explicó la maestra Connie Méndez, pero que no es cualquier hábito. Es un hábito que puede literalmente cambiar tu vida, modificarla, mejorarla, que vaya todo a mejor. Todo lo que hoy te viene costando, todas esas puertas que se te vienen cerrando, todo aquello que no se te viene dando tanto como lo querías en tu vida, podés modificarlo adoptando solamente un hábito. Para Connie Méndez lo mejor que uno puede hacer es hacer afirmaciones positivas, pero tienen un tema, tienen un problema, algo detrás. Hay que saber exactamente cómo hacer las afirmaciones positivas para que funcionen, para que el universo, Dios, la energía o como sea que te guste decirle, te escuche y te pueda traer efectivamente eso que estás buscando. Para eso hay que hacer las afirmaciones de una determinada manera. No basta decir, por ejemplo, si yo quiero ser rico, yo soy rico, yo soy rico, yo soy rico, o mejor, si yo quiero ser feliz. No alcanza con decir yo soy feliz, yo soy feliz, yo soy feliz. Porque tu cerebro simplemente no lo va a creer y lo va a descartar, lo va a lanzar al vacío. Se trata de hacer afirmaciones de otra manera, de tener el hábito de hacer afirmaciones de manera distinta, de agradecer de antemano al Padre por oírnos, por escucharnos, por querer lo mejor para nosotros. Si vos estás buscando dinero, no es lo mismo decir yo soy rico, que automáticamente tu cerebro lo va a descartar, que decir he empezado a generar dinero, he empezado a generar riqueza, o empezar a decir el dinero está circulando libremente en mi vida, el dinero llega a mí en abundancia. Es totalmente distinto, porque la mente empieza a aceptarlo, empieza a poder creerlo, pero además siempre hay que agregarle una parte final a las afirmaciones, el decreto que explica Connie Méndez. Porque ella dice que muchas veces si nosotros buscamos manifestar algo, pero no agradecemos y no le agregamos esto, puede que el universo nos envíe nuestro deseo, pero por la vida menos pensada, es decir, por la vida que no queremos. Si vos estás buscando actualmente, por ejemplo, dinero, puede que vos digas, quiero dinero, quiero dinero, tengo dinero, el dinero fluye, necesito un millón de pesos o un millón de dólares, entonces el universo te envía un millón de pesos o un millón de dólares. Pero, por ejemplo, vas caminando por la calle, te choca un auto, perdés las dos piernas y el seguro te paga con mucho dinero. Y vos no querías que eso suceda, pero vos pediste dinero, pediste dinero, pediste dinero, pero no pediste el cómo, no agregaste la fórmula mágica, este hábito que explica Connie Méndez y entonces lo atrajiste de la manera que vos no querías, lo atrajiste por la vía menos indicada. Por eso vos tenés que repetir, después de hacer afirmaciones de lo que quieras, de dinero, de amor, de salud, de lo que sea que estés buscando, vos tenés que repetir, y que esto sea en armonía con todo el mundo y de acuerdo a la voluntad divina, bajo la gracia y de manera perfecta. Gracias Padre, porque sé que me oíste. Entonces al hacer esto, estás agregando que sea para el mayor bien de todos los involucrados, estás impidiendo que te llegue, por ejemplo, por haberse te roto un tobillo, por haber sido chocado con un automóvil, por haber sido cualquiera de las situaciones que no querías, que no era beneficioso. Al decir, de acuerdo a la voluntad divina, estás diciendo que la voluntad de Dios es perfecta, que la voluntad de Dios sucede tal y como tiene que suceder, que no existe más. Al decir, de acuerdo a la voluntad divina, te sometés al Creador, a las enormes y hermosas vías que tiene el Creador para enviarte tu deseo. Al decir, bajo la gracia y de manera perfecta, estás diciendo que llegue por la manera que vos querés y si no, que llegue algo mejor, que Dios, el universo, la energía, te envíe aquello que tiene para enviarte. Y si no llega por esa vía, que llegue por la mejor alternativa que tenga. Que si no llega lo que estás buscando, que sea porque está llegando algo mejor, algo mejor a tu vida, algo que buscabas y querías efectivamente, que no sabías que podía llegar por otra vía. Entonces, haciendo afirmaciones positivas y agregándole este decreto, uno puede maximizar el efecto, pero además hay formas de hacer las afirmaciones, formas que hacen que este decreto tenga aún más poder, porque todo en el universo se mueve por la ley de atracción. Todo lo que vibra de manera similar se atrae y lo que no se repele. Entonces, para uno poder vibrar en la frecuencia de ese deseo, hay que poder tener pensamientos y emociones vinculadas a tu deseo. No alcanza solamente con los pensamientos, no alcanza con decir estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz, sino que también hay que cambiar la parte de la emoción, la parte del cuerpo, la parte del sentimiento, porque el pensamiento solamente emite la carga eléctrica, que puede medirse, la ciencia ya determinó que puede medirse con un electroencefalograma, pero falta también la parte magnética que emite el sentimiento. Sin la parte magnética no podemos atraer. Es solamente cuando se juntan los dos, el pensamiento y el sentimiento, cuando se emite la carga electromagnética que va al universo, impacta, choca con las ondas que tiene el universo, y ahí es cuando Dios, energía, universo, nos devuelve lo que vibra en esa misma frecuencia. Solamente cuando emitimos esa carga electromagnética, cuando juntamos los dos. La espiritualidad le llama aura, la ciencia le llama campo electromagnético, pero es todo lo mismo, ciencia y espiritualidad se han unido desde siempre. Incluso todos estos principios que ahora la ciencia ha descubierto como física cuántica se utilizan millones de años para atrás. Son los mismos principios que usaba Jesús. Vos pensá por un momento, la ciencia con la física cuántica dice que tenemos el efecto observador y que con el efecto observador podemos crear un colapso de onda cuántica. Es decir, podemos crear protones, neutrones, electrones que generan materia. Es lo que ahora se le llama manifestar en espiritualidad. Pero esto es lo mismo que hacía Jesús. Él decía, millones de años para atrás, todo lo que pidas en oración, cree que ya lo has recibido y lo recibirás. Esto quiere decir, actúa como si ya lo tuvieras y lo vas a tener. Lo decía Jesús muchos años después. Lo dijo Neville Goddard cambiándole nombre, diciendo ley de Asunción, asume que tu deseo ya está concedido y se te concederá. Pero es todo lo mismo, es partir de la base de, en vez de pedir un deseo desde la escasez, desde la frecuencia del no lo tengo, en vez de pedir Dios, por favor, dame que me falta dinero, dame que me falta un amor y me siento solo, Dios, por favor, me siento débil, dame más energía. En vez de partir de esa frecuencia, de esa vibración de escasez, cambiarla para poder vibrar en la frecuencia del ya lo tengo. Ya tengo dinero, ya tengo amor, ya tengo salud, ya soy una persona abundante en todo aspecto, ya soy una persona próspera. Recordá que la prosperidad es más que dinero. La prosperidad es una vida plena, una vida en tus términos, una vida completa. La prosperidad no basta solamente con la riqueza económica, basta también con tener amor, con salud, con energía, con salir de la cama con potencia, con fuerza, con energía, con vitalidad. Eso es una vida próspera, abarcar todos los aspectos. Y eso es lo que nos enseña Connie con este poderoso decreto. Por eso ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio para que empiece a impactar en tu mente subconsciente. Y te digo, si te está gustando el video hasta ahora, recordá suscribirte y activar la campanita para que te avise YouTube porque estoy subiendo videos muy poderosos, videos todos los días con el objetivo de ayudarte a mejorar. Y ahora sí, pensá en tu deseo, pensá qué querés actualmente, qué te falta. ¿Te falta más dinero, amor, salud, energía? Pensá en lo que te falta y poné en los comentarios. Yo tengo dinero o yo tengo amor o yo tengo salud, lo que quieras atraer, pero poné en los comentarios. Yo tengo dinero, amor o salud en armonía con todo el mundo y de acuerdo a la voluntad divina, bajo la gracia y de manera perfecta. Dejalo en los comentarios. Ah, y recordá, gracias Padre porque ya me oíste. Esa es la parte final más poderosa de todas. Es la parte final que denota la fe absoluta. La gratitud anticipada es el mayor símbolo de fe que uno puede tener. Cuando uno agradece de antemano es porque está totalmente seguro. Tiene una fe absoluta de que se va a dar. Como decía San Pablo en la Biblia, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces al decir, gracias Padre porque ya me oíste, estás afirmando que eso va a suceder. Así que poneme en los comentarios esta afirmación con cada una de las partes, este poderoso decreto de Connie Méndez, para que empiece a impregnarse en tu mente subconsciente ahora. Para que empieces a emitir esa frecuencia, esa vibración al universo y el universo te devuelva todo lo que vibra de manera similar. Y recordá, si te gustó el video, suscribirte, activar la campanita y también podés mirar este video que te dejo en pantalla con más principios, técnicas y hábitos de la ley de atracciones de Connie Méndez para que cambies tu vida a partir de hoy. Muchas gracias.